¡Suscríbete al canal! No me voy a enrollar mucho, ahí os dejo mi desafío de esta semana, nos vamos a modo rally, no, atrás, atrás, modo rally, etapa única y voy a elegir, esta semana voy a elegir Australia, he estado echando un vistazo, tiene unas pistas cojonudas, así que elijo Australia y voy a elegir esta primera, Kof, más que nada porque es la que está más grande. Más igualada en cuanto a usar diferentes superficies, vamos a recorrer tanto grava seca como asfalto, así que nada, vamos a escoger Kof, momento día y la categoría, me voy a volver a coger la categoría de coches más potentes, VRC y me he fijado en este coche Hyundai i20, un verdadera bestia de los rallies que todavía no hemos cogido ninguno en ninguno de los desafíos, así que voy a cogerlo yo y allá vamos, vamos adentro del coche, el setup no lo tocamos, iniciamos la carrera directamente. Vamos a echar un vistazo para que veáis viendo aperitivo las curvitas que tiene esta pista, ojo porque es una pista que es un poco diferente a lo que se suele ver en VF4, por eso lo he elegido. La dificultad viene en la parte del final cuando ya estamos algo más cansados que al principio, el principio es muy sencillo pero los dos últimos sectores son de auténtico desafío y como no tengas ojo vas rápidamente contra los taludes y adiós a tu tiempo. Bueno, ya vamos, vamos a elegir, bueno, nada, vamos a entrar dentro del coche y que sea lo que Dios quiera, vamos allá. Vamos, vamos, va, va, puente, de tierra. Cuidado, bien, izquierda, tres. Luego derecha, cuatro, e izquierda, tres. Cuidado, derecha, dos, muy larga, bajo puente, freno de mano. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, puente! Cuidado, derecha, cuatro, larga, derecha, tres, y sesenta, izquierda, tres. ¡Wow! Cuidado, derecha, tres, para izquierda, tres, y izquierda, tres, ochenta, izquierda, dos. Izquierda, cuatro, para derecha, dos, freno de mano, asfalto. Izquierda, cuatro, nuevo derecha, cuatro. ¡Oh, oh, oh! Sesenta, bache. ¡Joder! Abre, ciento cincuenta. ¡Qué cara! Cuidado, izquierda, tres, para derecha, tres. Derecha, cuatro, y ochenta. Luego derecha, seis, para izquierda, cuatro. ¡Bien! Sigue centro, cuidado, derecha 2, gravilla, luego izquierda 3, 40, cruce curva derecha, e izquierda 2, derecha 5, para izquierda 3, para derecha 5. Luego izquierda 5, para derecha 6, sigue centro, puente, 40, izquierda 5, luego derecha 4, y 60, derecha 4, y derecha 3, izquierda 3, para derecha 3, luego derecha 2, cerrada izquierda, pleno de mano. Derecha 6, para izquierda 6, y cerrada derecha, pleno de mano, 40, cerrada izquierda, pleno de mano, 40, derecha 3, para izquierda 3, y derecha 4, izquierda 4, 40, derecha 5, 80, derecha 5, para izquierda 3, de tierra, derecha 3, para cerrada izquierda, pleno de mano, cúmate, ten cuidado. No, me he pistado. Bueno, un despiste tenido. Bueno, bueno, me he comido una curva, que lástima, si no hubiera podido estar cerca, solo por los 3 minutos por ahí, pero bueno, es lo que tiene esto. Vamos a darle al replay, a ver qué tal, algunas curvas han estado bastante bien, y la verdad que como habéis visto, lo que os he dicho, la dificultad de la pista, viene casi más al final, que no al principio. Al principio, bueno, tiene un tramo intermedio aquí del primer sector, unas curvas enlazadas, que como que te vaya un poco el pie, vas contra el talud, y adiós al tiempo. Esta doble curva también es bastante jodida, no la he sabido tomar bien, y nada chicos, pues ahí está el desafío lanzado. Hoy es viernes, tenéis el fin de semana para hacerlo con tranquilidad. Me ha encantado la pista, el coche es un cochazo, la verdad, coche potente, muy noble, responde bien, tanto a aceleración como en frenado. Y nada, yo la verdad que he sido bastante conservador, he aprendido ya de los últimos desafíos, en los que mi volante está ya muriendo, la verdad, está en las últimas. Y bueno, el problema está en el juego, es que el VRS4 no admite nada más que un dispositivo de juego. Si admitiera por lo menos dos, podría conectarle un shifter, un cambio de marcha secuencial que tengo ahí. Pero VRS4 no admite nada más que un solo dispositivo, y ese es el problema cuando yo en mi caso, por ejemplo, tengo hasta dos y hasta tres dispositivos diferentes para estos juegos de rally. Y nada chicos, vamos a dejar el vídeo ya por aquí. La verdad que da pena despedir la repetición, porque es un trazado muy chulo, la verdad, muy técnico, tremendamente difícil en su parte final. Lástima de ese toquetazo que he tenido a última hora, si no hubiera sido por eso, creo que hubiera estado fácil sobre los tres minutos. Pero bueno, 3-0-4, tampoco es un mal tiempo, sé que vosotros vais a estar por encima, casi todos. Pero bueno, como siempre digo aquí, lo importante es divertirnos, pasarlo bien con los coches de rally en VRS4. Y nada, como siempre os digo, estamos ya en las últimas curvas, voy a aprovechar ya para despedirme. Como siempre os digo, muchísimas gracias por, sobre todo, quería dar hoy las gracias por la gran acogida que están teniendo estos vídeos, tanto de D-Rally como de VRS4. Que soy muy contento, la verdad, sobre todo, habéis visto el toquetazo, increíble. Sobre todo estoy contento porque veo que os gustan, que tanto como a mí, y eso siempre es una alegría. Y nada, como siempre os digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber visto el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta la vista, chao. ¡Ahí va! Que me choco ahí otra vez. ¿Cómo puede ser eso, hombre? Venga, meta ya, la meta, por fin. ¡Meta!